Un nuevo hecho de corrupción en el país Alertan sobre posibles casos de corrupción en la unidad de restitución de tierras Estos serían más de 3 mil millones de pesos los que se manejaron en medio de estos nuevos hechos de corrupción A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Transparencia de la República, Andrés Iarraga Informó que puso en conocimiento de las autoridades judiciales un posible caso de corrupción en la unidad de restitución de tierras Entre comillas, el secretario de Transparencia dijo He puesto en conocimiento del fiscal general de la Nación Un caso de posible corrupción por parte de un exfuncionario de la unidad de restitución Hoy director técnico financiero de la Escuela Superior de Administración Pública El señor Luis Miguel Ávila Aportando pruebas por presuntos cobros a cambio de contratos en la entidad Sí mismo Andrés Iarraga aseguró que encontró documentos que sustentan esas denuncias Son 16 transacciones por 3 millones 923 mil Que aportaron dos denunciantes, contratistas de la unidad de restitución Cuando Luis Miguel Ávila trabajaba en dicha entidad Informado de esa conducta al director Germán Bulac Para que tomen las medidas del caso No toleraremos corruptos en el gobierno Observado por buscámicos en el entrepase